Música 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 Ey, bienvenidos a este nuevo video Soy MyCrack Y hoy me vais a notar muy Cambiadito pero no os preocupéis es un video de prueba Es un video especial pero para que Os lo paséis mejor estamos con El grandísimo y severísimo Trollino hola Como estas A ti también te notas algo cambiado Trolli Estoy muy kawaii Hasta los coloretes te me has puesto Y que opinas de mi Que opinas de mi Te gustan mis nuevas orejitas Me gusta pero estas un poco cambiado Si a ver a ver Obviamente no me voy a quedar así para siempre chicos Si este video os gusta y si lo apoyais Pues tratare de hacer alguna cosilla mas Tal vez con otros animales que vosotros me digais Y en el futuro pues intentare Pues crear mi propio Mike tridimensional para hacer este tipo de videos De momento es lo que hay Soy eh Zorro Mike Ah vale Si Pensaba que eras Pikachu Mike No pero si pichame Pichame Bueno dale a lo que hemos pedido Mike Y que chame Mike es amarillo Bueno chicos En el día de hoy estamos aquí reunidos Para unirnos en sagrado No Pero dame un beso Bueno ahora si nos hemos juntado Para cumplir un reto que consiste En vencer a Akinator Que es un genio super inteligente De la web Que puede adivinar lo que piensas Así que no pienses en cosas turbias Trolli Es que es muy difícil Akinator No va a ganar ya veras Ya ya pero por eso te he traido aquí Porque dos cabezas piensan mejor que una Así que vamos a pensar en un personaje En una cosa muy difícil de adivinar Y Akinator va a tener que pues adivinar En que pensamos Con preguntas de si o no Entonces a ver Vale Con que empezamos Yo digo que con algo que conozcamos todos Un compa por ejemplo Un compa Mike Eh vale Pero si quieres que sea difícil Pues tienes que ser un compa Eh no pero la primera es de prueba Una Yo por ejemplo Es para ver como cuanto tarda Como si de verdad es listo Y adivina nuestros pensamientos Vale Vale Yo creo que no va a ganar muy fácil Pero bueno Vamos intentarlo Pienso 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 Otro hijo Eh Queda peta Yo no tengo la culpa No claro que tienes la culpa Te has teío Venga bueno yo me tengo ahí en la mente Le vamos a jugar Y a ver cuanto tarda en adivinarnos Yo creo que si están listos Le costará 5 preguntas No no más Bueno a ver Selecciona el siguiente tema del juego Pues es un Uy Personaje o animal Pero yo creo que un personaje No May Si si es un personaje de los compas Vale Tu personaje esta en la serie ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Pero como lo puedes saber Ya no No puedes saber Es imposible Yo creo que te ha olido Te ha olido Te ha olido Le ha olido a ti Que no soy yo Que es la segunda pregunta Que está pasando Que es imposible Que es imposible Pero que Que personajes hay infinitos Que podríamos estar pensando En un Lumpa Lumpa Eh Eh Ahi me tiene Soy yo Soy yo Tengo la solución Ya se como ponérselo súper difícil como como si adivinarme a mí fue fácil vamos a pues el doble difícil haciendo que tenga que adivinar a mi querido nuestra fusión vale 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 me parece bien me parece bien es que no me llamaran genio por nada a ti nadie te llama genio oye si eso pues por nada me llama bueno primera pregunta piensa en mi que vino otro día pienso un personaje hace series de minecraft no 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 si tu personaje usa ropa femenina tampoco no 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 vive con sus amigos no tampoco tampoco tu personaje no no juega a fifa tu persona que ve su fama en los videojuegos sí un poco sí probablemente si tu personaje lleva gafas redondas no 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 ni No, 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 no Tu personaje tiene un canal de youtube? Que yo sepa no Tu personaje adivina personajes? No, no, oye se cree que estamos pensando en el mismo Si, se cree que estamos pensando en el mismo No, no adivina personajes Tu personaje es real? Si, 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 no, no, no Como Michelino, es real No, que no, que no Que no, que no Que era real A ver pero si es real, pero es que el aguinator se piensa Que tu personaje es real No que Michelino sea real Oye que si no me quieres dímelo ya, eh Ya esta, acabamos con esto Que no, que no es eso Bueno, no es real de que no existe la fusión Vale, entiendo Tu personaje tiene pelo? Si, tiene mucho pelo Lleva bigote? No No, 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 no Esta ha sacado un videojuego? No Tiene apariencia animal? Si Utiliza ropa? Si Lo esta adivinando, lo esta adivinando A ver, a ver se ha quedado pensando Lleva mascara? No No, 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 no Es un animal Si, no Probablemente Es de una serie japonesa? No Tiene color de piel amarillo? Si Ganó un premio nobel? Obviamente No, que va a ganar un premio nobel No, que va a ganar un premio nobel No, no, no Eso explicaría muchas cosas sobre sus ojos No, 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 no Tu personaje tiene Palabra típica, su madre? No Tu personaje es un perro? Probablemente Tu personaje tiene piel de color azul? No 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 Pero si estaba super lejos Estaba muy perdido Pero es muy lindo Lo sabe, lo sabe No le podemos ganar, es imposible Tenemos que hacer la prueba definitiva Hay que ganarle Vamos a pensar Hay que ganarle Hay que ganarle En que podemos pensar Trolli? Pues así Se me viene a la mente Diamantito? Uh! Vale, yo estaba pensando en Willy Perro Pero es más difícil todavía Porque ni siquiera está vivo Vale, vale Pensamos en el diamantito En el diamantito Si, 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 si Se venísima el diamantito Me encanta el diamantito Tu personaje está en la serie de los compadretes? Si! El diamantito está en los compadretes Tu personaje es perro? No Estabas haciendo un poco de trampas, no? No lo va a adivinar Tiene corona La corona puede tener el diamantito Pero el diamantito no tiene corona Tu personaje tiene pelo azul? Vamos a poner que probablemente Osea no tiene pelo pero es azul Pero que no tiene pelo el diamantito Vale, vale Es que da por hecho que tiene pelo No es mi culpa Tu personaje tiene apariencia animal? No Tu personaje pertenece a un grupo de tres integrantes? Que nooo! No, no Tu personaje fue rey? No, todo es que no Oye y no sea Vinagre No te gusta el diamante o que te pasa a ti? Si me gusta Pero todas las respuestas son que no Mira No, 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 no Tu personaje lleva armadura Pero el diamantito se lleva en la armadura No 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 nunca en qué piensas a ti a todos que quedan le quedan de pistas ala lo que desvió a la mano en lo que hay que ir a la mano a una testa de la mayo ningunas interiores mi personaje no está o hemos ganado aquí nato diamantito guau 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 ahí está para que a partir de ahora lo sepas genio que muchos aves muchos aves y no sabes ni que es el diamantito y bueno chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo si queréis que haga más vídeos como éste o no de aquí nato porque es un noob pero en plan con nuestras caritas hermosas 3d darle like al vídeo y proponerme más animalitos para que actúe como ellos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós adiós las